Ninguna explicación. Por más polémicas que haya y se meta la política, el tema, nunca podemos decir, órale, ya estamos saliendo. No, este es un tema que agravia a la sociedad y que por ello le mando un abrazo muy cariñoso a las buscadoras, a la gente que está justo en el tema del lamentable dolor de haber perdido algún familiar y no encontrarlo.